Hola gente de youtube. Esta semana vamos a continuar con la serie de temas sencillos pero fundamentales. Los invito a ver mi vídeo sobre qué es el café. Espero que les resulte muy interesante. El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Es una bebida altamente estimulante por su contenido de cafeína. Suele tomarse durante el desayuno, después de este o incluso como único desayuno, aunque también se acostumbra a tomarlo después de las comidas o cenas, para entablar conversaciones o solo por costumbre. Es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Las formas más populares de tomarlo son negro y con leche, con o sin azúcar. También se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor, dependiendo de la receta hay diversas formas de prepararlo. Se sirve habitualmente caliente, pero también se toma frío o con hielo como en España o Grecia. En España, Portugal, Paraguay y Brasil es frecuente el consumo de café torrado o torrefacto, es decir, tostado en presencia de azúcar. El café es originario de la provincia de Cafa en las tierras altas de Abyssinia, actual Etiopía, en donde crece de forma silvestre. Las cualidades energéticas del café ya eran conocidas por la tribu, Gaya, de Etiopía, en el siglo XI, quienes lo mezclaban con grasa animal. Posteriormente sería introducido Arabia, de donde se expandiría al resto del mundo, con el dominio turco de Anatolia. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.